Hoy daremos lectura a cinco cuentos de Alexandre Puskin. Antes de dar comienzo, cuatro frases de este autor. Primera. El ímpetu del corazón, engaño encantador, nos hace sufrir muy pronto. Dos. Dios es grande, él da sabiduría a los jóvenes y fuerza a los débiles. Tres. Mi amor se enardecía con el aislamiento y se volvía cada vez más doloroso. Cuatro. Yo era demasiado feliz para guardar en el corazón un sentimiento de enemistad. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos, que seguro que te sorprenderá. Espero que te gusten. La Zarefna muerta y los siete guerreros. Un cuento de Alexandre Puskin. El zar se despidió de la zarina, marchó de viaje y ella se sentó sola junto a la ventana para esperar su vuelta. Lo esperaba todo el día, hasta que llegaba la noche mirando siempre al camino. Se cansaron sus ojos de tanto mirar, pero su esposo no volvía. Se desencadenó entonces una tempestad de nieve y toda la tierra se cubrió de un blanco manto. Transcurrieron así muchos meses, durante los cuales la zarina no se apartó de la ventana ni dejó de mirar el camino. Y la víspera de la fiesta de Navidad, por la noche, Dios mandó a hijita a la zarina, por la mañana del mismo día regresó finalmente de su largo viaje, el tan esperado zar y padre. La zarina le miró, suspiró y fue tanta la emoción que le causaba la alegría, que murió de pronto, en el momento en que empezaba la misa. Por mucho tiempo no logró consolarse el zar, pero ¿qué hacer? Era un pecador como los demás mortales, por lo que transcurrido un año se casó con otra mujer. Hay que decir la verdad. Su nueva esposa era joven, alta, esbelta, hermosa e inteligente. Una zarina de verdad. Pero por desgracia era orgullosa, hipócrita, de un carácter insoportable y, sobre todo, celosa hasta lo increíble. Recibió como regalo de boda un espejito, que tenía una cualidad notable, el don de la palabra. Y la zarina al poco tiempo, sólo con su espejo, llegó a hablar confiadamente, sólo al hablar con él. Se sentía de buen humor, y le decía, bromeando. —¡Oh, espejito precioso! Háblame, pero diciéndome toda la verdad. ¿Hay alguna mujer en el mundo que pueda rivalizar conmigo en belleza, y cuyo cutis sonrosado pueda compararse al mío? Y el espejo le contestaba. —Claro que no. Sin duda eres tú, zarina, la más hermosa, y tu cutis, el más sonrosado que haya tenido jamás una mujer. La zarina empezaba entonces a reír a carcajadas, a mover los hombros, a hacer contorsiones, a guiñar los ojos y a hacer chasquear los dedos. Y poniéndose en jarras, se miraba satisfecha orgullosa en el espejo. Mientras tanto, crecía y florecía la joven Zarevna, y llegó por fin a ser una belleza de ojos negros, blanco cutis y carácter bondadoso, y se encontró enseguida para ella un prometido, el príncipe Elisei. Llegó el casamiento, y el padre de la muchacha dio su consentimiento. La dote estaba preparada ya y consistía en siete ciudades comerciales y ciento cuarenta palacios. La zarina, cuando se vestía para ir a celebrar el acontecimiento, se miró al espejo y habló así con él. —Dime con franqueza la verdad. ¿Existe una mujer más hermosa que yo, más gentil? Y el espejo le contestó. —Eres en verdad muy hermosa, pero todavía es más hermosa la Zarevna. La zarina, indignada, levantó la mano, dio un golpe al espejo, tirándolo al suelo y lo pisoteó. —¡Maldito! —¡Pedazo de vidrio! Esto me dices para irritarme. ¿Cómo es posible que la Zarevna sea más hermosa que yo? Pues sabrá quién soy yo. —¡Vaya una tonta! ¿No sabe acaso que si es tan blanca es porque su madre no apartaba la vista de la nieve? En cuanto a ser más hermosa que yo, no lo veo. No, no. Debe reconocer, espejo, que ni en nuestro reino ni en el mundo entero hay mujer más hermosa que yo. —¿Es así o no? Pero el espejo insistió. Pienses lo que pienses, la Zarevna es la mujer más gentil y más hermosa del mundo. Sin saber qué hacer la zarina, rabiando de ceros tiró el espejo debajo de un banco, llamó a su sirviente a Chaliaca y le ordenó, como criada suya, que era llevar a la Zarevna al interior de un bosque, atarla a un pino y dejarla allí para que la devorase en los tobos. Con una mujer iracunda nada podría ni el propio diablo. No hay manera de discutir con ella. Así, pues, Cherniavka tuvo que llevarse a la Zarevna al bosque y la condujo tan lejos que la jovencita se dio cuenta de ello. Se asustó y empezó a suplicar a la sirvienta. —Dime, querida, ¿qué he hecho yo? —No seas la causante de mi perdición. Cuando sea zarina no te olvidaré y te recompensaré con esplendidez. La criada que la quería mucho no la mató ni la ató al árbol y la dejó marchar diciéndole. —No te preocupes y anda con Dios. Y regresó pausadamente a la casa. —¿Qué? ¿Lo has hecho? —le preguntó la zarina. —¿Dónde has dejado a nuestra hermosa Zarevna? —La he dejado en el bosque y allí deberá de estar ahora sola y atada al árbol. Ojalá caiga pronto en las garras de cualquier animal salvaje. De este modo moriría y no sufriría tanto. Pronto se enteraron todos de la desaparición de la hija del zar. El desdichado padre se puso muy triste y el príncipe Lisei, después de haber rogado fervorosamente a Dios que le ayudara, se preparó para viajar en busca de su tan joven y hermosa prometida. Pero la Zarevna, al quedarse sola, se adentró más y más en el bosque hasta que dio con un palacio. Había un perro que, cuando la vio acercarse, empezó a ladrar. Pero no tardó en recibirla meneando la cola y acariciándola. La Zarevna subió la escalinata y soltó la aldaba que, de las grandes puertas, se abrieron éstas silenciosamente y la doncella entró en una soleada estancia. A lo largo de las paredes se veían varios bancos cubiertos de ricos tapices. Debajo de los iconos había una gran mesa de roble y en un rincón una estufa de azulejos. La muchacha comprendió enseguida que vivía allí gente buena y que no le harían ningún daño. Pero parecía no haber nadie en la casa. La Zarevna la examinó de arriba abajo, lo puso todo en orden y encendió un sirio ante la imagen del señor. Encendió también la estufa, subió a la casa y se acostó tranquilamente. Se acercaba la hora de comer cuando se oyeron pisadas de caballos en el patio y no tardaron en entrar siete guerreros mancebos todos que lucían grandes bigotes. El mayor de ellos dijo «¡Qué raro es esto! ¿Cómo es que todo está limpio y ordenado?» Alguien debe haberlo puesto en orden mientras esperaba la llegada de los dueños. «¡Eh! ¿Quién hay aquí? ¡Ven acá, sal! Y preséntate sin temor ante nosotros, si eres anciano serás nuestro superior. Si una anciana nuestra madre serás y madre te llamaremos. Y si eres una doncella hermosa, serás para nosotros una hermana». Bajó entonces la Zarevna del lecho y... Compareció ante ellos saludándolos con respeto y ruborizándose les pidió perdón con mil excusas por haber entrado sin ser invitada. Los demás adivinaron enseguida por su modo de hablar que era una Zarevna. La invitaron a sentarse en un rincón y le ofrecieron un pastel y una copa de vino todo en una bandeja. La doncella se negó a beber y el vino, pero tomó un bocado de pastel y excusándose por estar muy cansada. A causa del viaje expresó su deseo de dormir. Los guerreros la condujeron al piso superior y le enseñaron una habitación soleada tras la cual la dejaron sola pues estaba quedándose dormida. Los días corrían, uno tras otro, y la joven Zarevna seguía en el bosque en casa de los siete guerreros, entre los cuales pasaba el tiempo sin aburrirse. Todos los días, al rayar el alba, los siete hermanos salían al campo, tanto para cazar patos como, si se presentaba la ocasión para soltar la mano derribando del caballo un forajido, para cortar la cabeza un tártaro de anchos hombros, o para matar a algún cherqués, caucasiano, que se hubiese escondido en el bosque. La muchacha, como ama de casa que era, se quedaba sola allí, arreglando las cosas, preparando la mesa. Y así iba vistiéndose, ella no les contradecía, ellos no la molestaban, y los días se sucedían uno tras otro. Los hermanos empezaron a querer mucho a la doncella. Así es que cierto día, al salir el sol, comparecieron los siete en su habitación, y el mayor de ellos habló así. Oh, doncella, muy bien sabes que todos nosotros te consideramos una hermanita, pero todos nos hemos enamorado de ti. Cualquiera de nosotros se sentiría dichoso si pudiera casarse contigo. Pero, como que esto no es posible, te rogamos por el amor de Dios que decidas por ti misma en este asunto, y así la paz continuará reinando entre nosotros. Escoge, pues, a quien desees por marido, que para los demás seguirá siendo una hermana querida. ¿Qué haces? ¿Por qué mueves negativamente la cabeza? ¿Es que no te gusta la proposición o quizá te parecemos poco para ti? Honrados mancebos y hermanos queridos, le contestó la zarevna, que Dios me castigue matándome en el acto si no os digo la verdad. ¿Qué puedo hacer si ya estoy prometida? A todos vosotros os quiero mucho, todos sois jóvenes, valerosos e inteligentes, pero estoy prometida para siempre a otro, que es el príncipe Elisei. Los hermanos permanecieron silenciosos y se rascaron la cabeza. Preguntar no es pecado. Perdónanos, pues, dijo el mayor saludándola, y si es así, no se hable ya más de ello. No me enfado, dijo ella aquelamente. Tampoco yo tengo la culpa de contestaros de este modo. Los pretendientes volvieron a saludarla y se despidieron, y continuaron viviendo como antes. Mientras tanto la zarina, malísima mujer, seguía acordándose de la zarevna. Sin poder perdonarla, hacía mucho tiempo que estaba enojada contra su espejo, pero un buen día se acordó de él, y al encontrarlo, volvió a contemplarse olvidándose de su enfado, y dijo sonriendo. Buenos días, espejito. Bien. ¿Qué me dirás ahora? ¿Soy o no soy la mujer más hermosa del mundo? Y el espejo le contestó. Eres sin duda muy hermosa, pero existe otra mujer que vive sin que nadie lo sepa, en casa de los siete guerreros, en el interior de un verde bosque, y aquella mujer es más gentil y hermosa que tú. Al oír esto la zarina, llamó a Cherniavkai, prorumpió entre nuestros gritando. ¿Cómo te has atrevido a desobedecerme? ¿Por qué me engañaste? La sirvienta se lo confesó todo, explicándole cómo había ocurrido. Entonces la zarina, amenazándola con un palo, juró hacer desaparecer a la zarevna. Su apena de morir ella misma. Estaba una vez la joven zarevna hilando sentada junto a la ventana mientras aguardaba el regreso de los siete hermanos guerreros. Oye de pronto ladrar al perro en la puerta. La muchacha mira y ve por el patio pasear una mendiga que intenta alejar al animal con su largo bastón. —¡Espera, abuelita! —le grita la zarevna desde la ventana. —¡Espera! Yo misma alejaré al perro y, de paso, te daré algo. Y la mendiga le contesta. —¡Oh, guapa mía, hijita querida! Este maldito perro ha estado a punto de morderme. Mira, mira, qué furioso se pone. Date prisa en bajar. La zarevna cogió un trozo de pan y quiso bajar al patio, pero el perro volvió a ladrar echándose a sus pies, impidiendo de acercarse a la vieja y al propio tiempo amenazando a ésta con el aspecto amenazador de una fiera del bosque. —¡Qué raro es esto! —exclamó la muchacha. —Probablemente el perro no debe de haber dormido bien y por eso está de mal humor. —Toma, pues, abuelita. —Vuela el pan y la vieja lo coge. —Te lo agradezco, dice, que Dios te lo pague. Y tú toma esta manzana, que es madura y sabrosa. Y vuela hasta la muchacha una manzana de oro. Al ver esto el perro se enfurece aún más, ladra, huya y salta. Pero la zarevna tiene ya la manzana en sus manos. ¡Cómetela! Y así no te aburrirás tanto, hijita mía. —Y gracias por el pan, dijo la vieja. La saludó y desapareció. La muchacha volvió a la casa subiendo la escalinata. El perro la seguía y miraba inquietamente la mirada como queriendo decirle, ¡Tírala, tírala! La zarevna procura calmarlo y lo acaricia con su mano suave. —¿Qué tienes, Sokolka? ¡Quieto, quieto! Tranquilízate. Sube a su habitación, cierra la puerta y se sienta junto a la ventana para hilar, aguardando a los hermanos pero sin perder de vista la manzana. Le parece que ha de ser muy buena. Es madura, jugosa, fresca, aromática, sonrosada y como llena de miel. Es tan transparente que se le ven las semillas. Aunque su intención es comérsela después de la cena, no puede resistir más. La coge, se la lleva a los labios, la muerde y hasta se come un pedacito. De pronto se tambalea, deja caer sus blancas manos, apenas respira y soltando la manzana cierra los ojos, se tumba en el banco debajo de los iconos y queda inmóvil. Debajo de los iconos regresaron en aquel momento los hermanos. De una de sus audaces hazañas, el perro salió a su encuentro ladrando fuertemente y le señaló el camino del patio. «Esto es de mal agurio», dijeron los hermanos. «Por lo visto nos espera una mala noticia. Se apresuraron a entrar, entran y... ¿qué ven?» «¿Qué ven?» Al meterse, el perro en la habitación de la zarefna se abalanzó sobre la manzana, la cogió con rabia, la mordió y se la tragó, pero acto seguido de haberse la tragado cayó muerto. La manzana estaba sin duda alguna envenenada. Al ver muerta la zarefna, los hermanos, sumidos en la más profunda tristeza, permanecieron ante ella con la cabeza caída sobre el pecho. Se levantaron luego murmurando plegarias, la vistieron y se prepararon para enterrarla. Pero no llegaron a hacerlo, pues la zarefna parecía viva y se hubiera dicho que dormía plácidamente. Lo único que ocurría era que no respiraba. Esperaron así tres días más, pero ella no despertaba de su sueño. Entonces, después del ritual obligado, la colocaron en un ataúd de cristal y al llegar la medianoche, la llevaron a una cueva que había en la montaña. Una vez allí levantaron seis postes, en los cuales sujetaron con cadenas el ataúd, haciéndolo con el mayor cuidado, y cerraron la cueva con una puerta enrejada, y se inclinaron ante la muerta. Descansa en paz, dijo el mayor de los hermanos. Qué triste es que se haya extinguido tan pronto tu belleza. Pero tu alma será bien recibida en el cielo. Te queríamos mucho y te guardábamos sin embargo para tu prometido, pero ahora solo la muerte te posee nadie más. Aquel mismo día, la zarina, en espera de buenas noticias sacó el espejo, volvió a hacerle su pregunta acostumbrada. Dime, ¿soy la mujer más hermosa del mundo? Y el espejo le contestó, eres sin duda la mujer más gentil y más hermosa. Entretanto el príncipe Elisei corre por el mundo en busca de su prometida, pero no la encuentra en parte alguna. El desdichado prorrumpe en llanto a todos hace la misma pregunta. Por fin el príncipe se dirige al sol. ¡Oh, sol esplendoroso! Tú que recorres durante el año todo el cielo. Tú que opones al infierno la primavera. Tú que nos contemplas a todo desde las alturas. Te negarás a decirme si has visto por algún lugar del mundo a la joven Zarefna. Soy su prometido, oh, valeroso príncipe, contestó él. El sol le dijo, no he visto a la Zarefna, quizá no se cuente entre los vivos, pero mejor será que se lo preguntes a mi vecina la luna. Quizá ella la ha visto, o haya visto sus huellas por algún camino. Elisei aguardó ansiosamente la llegada de la noche y al aparecer la luna le hizo la misma pregunta. ¡Oh, luna mía! La de los cuentos, la de los cuernos de oro tú, que te levantas en la oscuridad tú, a quien admiran todas las estrellas a causa de esa buena costumbre. Estoy seguro de que no te negarás a contestar a mi pregunta. ¿Has visto por ventura en algún lugar del mundo a la joven Zarefna? Soy su prometido. ¡Oh, querido hermanito! Yo solo veo lo que pasa ante mis ojos durante mi turno. La Zarefna debió de pasar sin duda cuando yo me hallaba ausente. ¡Qué lástima! exclamó el príncipe. ¡Espera! Quizá sepa algo el viento acerca de ella y nos ayude. Habla ahora mismo con él y no te preocupes a Dios. El príncipe esperanzado y más tranquilo se dirigió al viento. ¡Oh, viento! Tú que con tanta fuerza haces correr las nubes y te agitas los mares azulados. Tú que bajas libremente por todas partes sin tener a nadie excepto a Dios. Creo que no te negarás a contestarme. ¿Has visto por ventura en algún lugar del mundo a la joven Zarefna? Soy su prometido. Y el viento contestó. ¡Espera! Allí, detrás de aquel río de aguas apacibles, hay una montaña y en ella aguas a... una profunda cueva. En aquella cueva triste y sombría se balancea un ataúd de cristal sujeto a unos postes con cadenas. El lugar es desierto y no se ven huellas en terredor. ¡Allí está tu prometida! El viento se alejó veloz y el príncipe se puso a sollozar. Se encaminó luego directamente a aquel lugar desierto para ver por última vez a su hermosa prometida. Así iba caminando hasta que dio con una montaña escarpada. El lugar era desierto. En la base de la montaña se veía una entrada oscura. El príncipe se encaminó hacia allí. Y en la triste oscuridad se ofreció a sus ojos un ataúd de cristal que oscilaba entre seis postes. En aquel ataúd dormía la joven Zarevna, su sueño de muerte. El príncipe, desesperado, cayó ante ella y dio un fuerte e involuntario golpe al ataúd que se hizo pedazos. Y he aquí que la princesa se despertó. Miró sorprendida en torno suyo y, balanceándose en las cadenas, respiró profundamente y dijo —¡Oh, cuánto tiempo hace que estoy durmiendo! Se levantó entonces y saltó al suelo, lanzó un grito de sorpresa y ambos empezaron a llorar de alegría. El príncipe la cogió en brazos y la sacó a la luz del sol. Y emprendieron el viaje de regreso conversando animadamente y todo el pueblo se enteró de lo acontecido y exclamó —¡La hija del zar está viva! La perversa madrastra estaba sentada en aquel momento sin hacer nada ante el espejo y le preguntaba como siempre —¡Dime, ¿soy la mujer más gentil y más hermosa del mundo? Y el espejo le contestó —¡Eres en verdad muy gentil y muy hermosa, pero la zarevna lo es todavía más! Entonces la madrastra tiró el espejo que se rompió en mil pedazos y se precipitó hacia la puerta en la que encontró a la zarevna. Y al verla fue tan grande la desesperación de la madrastra que murió de repente. Inmediatamente después de haberla enterrado se organizó un gran festín y el príncipe Elisei se casó con la zarevna. Y nadie desde la creación del mundo asistió a un festín como aquel. Y yo estuve allí. Me ofrecieron cerveza, vino y miel que me pasaron muy cerca de la boca y sólo me mojaron el bigote. Fin. Roslav Lev por Alexander Puskin Leyendo Roslav Lev descubrí asombrada que su intriga está basada en un acontecimiento verídico demasiado familiar para mí. En tiempos fui amiga de la desdichada mujer elegida por el señor Zagoskin como heroína de su novela. Ha vuelto a fijar la atención del público en un suceso olvidado. Ha despertado sentimientos de indignación aletargados por el paso del tiempo y ha turbado la quietud de la tumba. Seré defensora de una sombra y espero que el lector perdone la debilidad de mi pluma tomando en consideración la sinceridad de mi impulso. Me veré obligada a hablar de mí misma ya que mi destino estuvo unido durante largos años a la suerte de mi desafortunada amiga. Fui presentada en sociedad en el invierno del año 1811. Me abstené de describir mis primeras impresiones. Es fácil imaginar los sentimientos de una joven de 16 años que ha sustituido su cuarto y a sus profesores por continuos bailes. Me entregué al torbellino de las diversiones con la viveza propia de mis años sin pararme a pensar en nada. Lástima, aquella época merecía atención. Entre las jóvenes que aparecieron en sociedad aquel año se distinguía a la princesa. El señor Zagoskin le ha dado el nombre de Polina, dejémoslo así. Pronto nos hicimos amigas gracias a un incidente. Mi hermano, un joven de 22 años, pertenecía a la clase de los Tandis de aquella época. Estaba adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores pero vivía en Moscú, dedicado a bailar y a divertirse. Se enamoró de Polina y me pidió que propiciara un acercamiento entre las dos casas. Mi hermano era el ídolo de toda nuestra familia y conseguía de mí cualquier cosa que se propusiera. Después de haberme hecho amiga de Polina para complacerle, le tomé un sincero cariño. Tenía muchas cualidades extrañas y grandes atractivos. Todavía no la comprendía, pero ya la quería. Sin darme cuenta empecé a ver el mundo a través de sus ojos y pensamientos. El padre de Polina era un hombre notable, es decir, llevaba la llave de Chambelán y una estrella y sus coches siempre iban tirados por varios caballos, pese a ello, frívolo y sencillo. Su madre, por el contrario, era una mujer sin cuspecta y se distinguía por su seriedad y sentido común. Polina aparecía en todas partes. Estaba rodeada por admiradores que le hacían la corte, pero ella se aburría y el aburrimiento le daba un aire de frialdad y arrogancia que favorecían extraordinariamente su rostro griego y sus cejas oscuras. Me sentía feliz cuando mis observaciones satíricas despertaban una sonrisa en esa cara de rasgos correctos que expresaban tedio. Polina leía mucho, y sin discriminación alguna. Tenía la llave de la biblioteca de su padre. La biblioteca constituía principalmente en obras de los autores del siglo XVIII. Conocía la literatura francesa desde Montesquieu hasta las novelas de Crevilón. A Rousseau se lo sabía de memoria. En la biblioteca no había ni un libro ruso, a excepción de las obras de Sumarokov que Polina nunca había abierto. Me dijo que le costaba trabajo desentrañar la escritura rusa y seguramente nunca leía nuestro idioma, ni siquiera los versos que le regalaban los poetas moscovitas. Me voy a permitir una pequeña digresión. Llevan más de treinta años acusándonos de que no leemos en ruso y de que no sabemos, según dicen, expresarnos en nuestro idioma. El autor de Yuri Milodavsky no debería repetir estas banales acusaciones. Todas hemos leído su obra y creo que debe a una de nosotras la traducción de su novela al francés. Lo que ocurre es que pese a que nada nos agradaría más que leer en ruso, nuestra literatura no parece tener más años que Lomo Sonoff y todavía sumamente limitada. Es indudable que nos ofrece varios poetas excelentes, pero no se puede exigir a todo el mundo que tenga gran afición a la poesía. En prosa solamente tenemos la historia de Karam Singh. Las primeras dos o tres novelas han aparecido hace un par de años, mientras que en Francia, Inglaterra y Alemania los libros a cual mejor se suceden constantemente. Ni siquiera encontramos traducciones y, si las encontramos, espero que nadie me pueda reprochar que prefiera los originales. Nuestras revistas resultan entretenidas para nuestros literatos. Nos vemos obligados a aprenderlo todo. Noticias y conceptos de libros extranjeros, con lo cual también pensamos en un idioma extranjero, al menos todos aquellos que piensan y siguen los pensamientos del género humano. Esto me lo han confesado nuestros literatos más famosos. Las eternas quejas de nuestros escritores por el desprecio que mostramos hacia los libros rusos me parecen a las quejas de las comerciantes rusas que se indignan porque compramos nuestros sombreros a Schiller y no nos conformamos con las creaciones de las modistas de Cotrosma. Volvamos al objeto de nuestra historia. Los recuerdos de la vida mundana suelen ser banales e insignificantes incluso en una época histórica. Sin embargo, la aparición en Moscú de una viajera me causó una profunda impresión. Esta viajera, Madame de Stael, llegó en verano, cuando la gran parte de los moscovitas estaban en el campo. Causó un revuelo entre los anfitriones rusos. No sabían cómo agasajar a la notable forastera. Como era de esperar, se dieron varias cenas en su honor. Los caballeros y las damas se congregaban para verla y la mayoría quedaba insatisfecha. Veían en ella a una gorda de cincuenta años cuyo atuendo no correspondía a su edad. Su tono no gustó, sus discursos parecieron demasiado largos y sus mangas demasiado cortas. El padre de Polina, que había conocido a Madame de Stael en París, dio una cena a la que invitó a todos los moscovitas más avispados. Allí conocía a la autora de Corinne. Estaba sentada en el lugar de honor, apoyada en la mesa, enrollando y desenrollando con sus hermosos dedos un trocito de papel. No parecía de buen humor. Iniciaba la conversación pero se interrumpía enseguida. Nuestros listos comían y bebían muy a gusto y aparecían mucho más satisfechos con la sopa de pescado del príncipe que con la conversación de Madame Stael. Las damas estaban cohibidas. Tanto los unos como los otros rompían el silencio muy de tarde en tarde, convencidos de la pobreza de sus ideas e intimidados en presencia de una mujer de fama europea. Durante toda la cena Polina estuvo sobreascuas. La atención de los invitados se repartía entre el esturión y Madame de Stael. Esperaban a cada momento un bon mot. Por fin dijo algo ambiguo y bastante osado. Todos lo repitieron, se echaron a reír y se oyó un rumor de asombro. El príncipe estaba loco de alegría. Miré a Polina. Tenía el rostro encendido y las lágrimas en los ojos. Los invitados se levantaron de la mesa totalmente reconciliados con Madame de Stael. Había dicho un calenbour que se precipitaron a difundir por la ciudad. ¿Qué te ha pasado, Mechiri? Pregunté a Polina. ¿Es posible que una broma algo atrevida te haya turbado hasta tal punto? Querida, contestó Polina, estoy desesperada. ¿Qué insignificante habrá parecido nuestra mejor sociedad a esta mujer extraordinaria? Una mujer acostumbrada está rodeada de personas que la comprenden, que saben apreciar una observación brillante, el ímpetu de su corazón, las palabras inspiradas. Está acostumbrada a la fascinante conversación de los espíritus más cultivados, pero aquí, Dios mío, ni una idea, ni una sola palabra interesante en tres horas. Caras obtusas, arrogancia obtusa y nada más. Cómo se ha aburrido, qué cansada parecía, comprendió que necesitaban que podían entender estos simios de la ilustración y les soltó un calembaur. Se lanzaron como perros. Me moría de vergüenza, estuve a punto de echarme a llorar, no importa, continuó Polina en tono acalorado. Es preferible que tenga de nuestra plebe aristocrática la opinión que ésta se merece. Al menos ha conocido a nuestro pueblo humilde y lo comprende. ¿Te diste cuenta de lo que dijo a ese viejo insoportable bufón que para complacer a la extranjera intentó burlarse de las barbas de los rusos? Un pueblo que hace cien años supo defender su barba sabrá defender su cabeza en estos tiempos. ¡Qué mujer más encantadora! ¡Cómo la quiero! ¡Cómo odio a su opresor! No fui la única en fijarme en la turbación de Polina. Otros ojos penetrantes se detuvieron en su rostro en aquel instante. Los negros ojos de la propia Madame Style. No sé qué pensaría pero después de la cena se acercó a mi amiga y se pusieron a hablar. A los pocos días Madame Style le escribió la siguiente nota. Todavía guardo esta nota. Polina nunca me explicó su relación con Madame Style. Pese a mi curiosidad estaba loca por esa gran mujer tan bondadosa como genial. ¿Qué consecuencias tiene el afán de maledicencia? Hace poco estuve contando todo estrenjente. Posiblemente observó alguien Madame Style no era más que una espía de Napoleón y la princesa. Le proporcionaba los informes necesarios. ¡Por Dios! Dije yo. Madame Style perseguida por Napoleón durante diez años. La buena, la noble Madame Style que a duras penas consiguió escapar bajo la protección del emperador ruso. Madame Style la amiga de Chateaubriand y de Byron. Madame Style el espía de Napoleón. Todo puede ocurrir. Repuso la condesa con su nariz afilada. Napoleón era muy pillo y Madame Style tenía muchas vueltas. Todos hablaban de la próxima guerra y si no lo recuerdo mal de una manera bastante frívola. estaba de moda la imitación del tono francés de la época de Luis XV. El amor a la patria parecía una pedantería. Los ingeniosos del momento elogiaban a Napoleón con fanático servilismo y se burlaban de nuestros fracasos. Desgraciadamente los defensores de la patria eran algo simplones. Se los parodiaba con bastante gracia y no tenían influencia alguna. su patriotismo se limitaba a censurar violentamente el uso del francés en sociedad y la introducción de palabras extranjeras y al ataque furibundo contra Kunstesky-Most y o cosas por el estilo. Los jóvenes hablaban de todo lo ruso con desprecio o indiferencia y auguraban en broma que Rusia tendría el mismo destino que la confederación del ring en una palabra. El ambiente era bastante repugnante. De pronto la noticia de la invasión y el llamamiento del soberano nos impresionaron profundamente. En Moscú reinó la consternación. Aparecieron las proclamas populares. El conde Rastov-Chin el pueblo estaba enfurecido. Los graciosos mundanos se aplacaron. Las damas se llevaron un susto. Los perseguidores de la lengua francesa y de Kudnetsky dominaron decididamente las reuniones y los salones se llenaron de patriotas. Unos sacaron de sus tabaqueras el tabaco francés y lo sustituyeron por el ruso. Otros renunciaron al chatou y se dedicaron a comer sopa de col. Todos juraron no volver a usar el francés. Se hablaba a gritos de Minin y Pozarski y empezaron a predicar la guerra popular preparándose a viajar a sus aldeas de las provincias de Saratov. Polina no podía disimular su desprecio al igual que antes no disimulaba su indignación. Este cambio tan rápido y la cobardía la sacaban de quicio. En el boulevard en los estanques de Presnia hablaban francés a trede. En la mesa en presencia de los criados se empeñaba en atacar la fanfarronería patriótica. Hablaba de lo numeroso que era el ejército de Napoleón y de su genio militar. Los comensales palidecían temiendo una denuncia y se precipitaban en acusarla de ser partidaria del enemigo de la patria. Polina sonreía con desdén «Quiera Dios» decía «Quiera Dios que todos los rusos amen a su patria como la amo yo». Me sorprendía siempre había visto a Polina comedida y silenciosa y no podía comprender de dónde provenía tanta audacia. «Escucha» le dije un día «¿Por qué es de afán tan inmiscuirte en algo que no nos concierne? Que los hombres se peleen y hablen de política pero las mujeres no van a la guerra y poco les importa buena parte los ojos de Polina se encendieron. Vergüenza debería darte dijo ¿Crees que las mujeres no tienen patria? ¿Crees que no tienen padres hermanos y maridos? ¿Es que nos es ajena la sangre rusa? ¿O te parece que hemos nacido solamente para que nos den vueltas bailando y para bordar en casa perritos en un bastidor? No sé cómo una mujer puede influir en la opinión pública o incluso en el corazón de una persona no acepto la humillante posición a la que nos condenan. Fíjate Madame de Steyl Napoleón luchó con ella como con una fuerza enemiga y mi tío se atreve a burlarse de su preocupación por la proximidad del ejército francés. No se inquiete señora Napoleón lucha contra Rusia no contra usted si mi tío cayera en manos de los franceses le dejarían pasearse por el palacio real en cambio Madame de Steyl moriría en prisión y Charlotte y qué me dices de nuestra y la princesa Daxkova me parece que soy inferior a ellas no será por mi valor o el arranque de mi corazón. Escuché a Polina con verdadero asombro nunca pensé que pudiera pelgar tanto apasionamiento tanta ambición pero Dios mío qué consecuencias tuvieron para ella las extraordinarias cualidades de su alma y el valor de su mente qué razón tenía mi escritor favorito la llegada del soberano aumentó la inquietud general por fin el entusiasmo del patriotismo se apoderó de la alta sociedad los salones se convirtieron en cámaras de debate todos hablaban de donaciones patrióticas repetían el discurso inmortal del joven con Demir Monof que había donado todas sus propiedades algunas mamás observaron enseguida que con ello dejaba de ser un buen partido pero todas nosotras le admirábamos profundamente Polina deliraba ¿qué piensa donar usted? preguntó a mi hermano todavía no soy dueño de mis tierras contestó mi juerguista debo treinta mil rublos ni más ni menos pienso sacrificarlos en el altar de la patria Polina se enfadó para algunas personas dijo el honor y la patria son naderías sus hermanos mueren en el campo de batalla y ellos hacen el tono en los salones no sé si habrá mujeres suficientemente viles para permitir que estos bufuenos que hacen el tonto en los salones como bufones finjan amor por ellas mi hermano contestó acalorado es usted demasiado exigente princesa quiere que todos la vean como una madame de Stael y le reciten discursos de Corín sepa usted que quien bromea con una mujer es capaz de no tomarse a broma la patria y sus enemigos con estas palabras le dio la espalda pensé que habían roto para siempre pero me equivoqué a Polina le gustó la insolencia de mi hermano le perdonó la broma inoportuna por su noble arrebato de indignación y al enterarse al cabo de una semana que había ingresado en el regimiento de Mabonov me pidió que me diera en la reconciliación mi hermano estaba feliz inmediatamente le ofreció su mano ella aceptó aunque aplazó la boda hasta el final de la guerra al día siguiente mi hermano partió para reunirse con su regimiento Napoleón se acercaba a Moscú nuestro ejército se replegaba en Moscú había gran inquietud sus habitantes abandonaban la ciudad uno tras otro el príncipe y la princesa convencieron a mi madre de que viajáramos juntos a su aldea llegamos un pueblo enorme a 20 versas de la capital de la provincia estábamos rodeados por una multitud de vecinos la mayoría de ellos moscovitas todos se reunían a diario nuestra vida rural se parecía a la de Moscú casi todos los días llegaban cartas del frente las viejecitas buscaban en el mapa un lugar llamado Vivak y se enfadaban al no encontrarlo Polina estaba dedicada totalmente a la política solamente leía a periódicos las proclamas de Rastovchink y no habría ni un libro rodeada de personas cuyas nociones eran muy limitadas oyendo constantemente juicios absurdos y noticias sin base alguna cayó en el más profundo desánimo su alma se llenó de desasosiego desesperaba de la salvación de la patria le parecía que Rusia se acercaba rápidamente a su ruina cualquier comunicado agravaba su desaliento y los boletines policiales del conde Rastovchink le hacían perder la paciencia su tono jocoso le parecía totalmente impropio y las medidas que tomaba de una barbarie intolerable no llegaba a comprender la idea de aquel momento tan grande como terrible la idea cuya ejecución audaz salvaría a Rusia y liberaría a Europa pasaba largas horas apoyada en el mapa de Rusia contando verstas y siguiendo rápido avance de las tropas extrañas ideas le venían a la cabeza una vez me comunicó que tenía el propósito de marcharse de la aldea aparecer en el campo francés llegar hasta Napoleón y matarlo con sus propias manos no me fue excesivamente difícil hacerle ver hasta qué punto la empresa era insensata pero Polina no lograba dejar de pensar en Charlotte Corti ya saben ustedes que su padre era un hombre bastante frívolo su único empeño consistía en que la vida en el pueblo se asemejara lo más posible a la moscovita daba cenas organizó un teatro donde se representaban proverbios franceses y hacía todo lo posible por multiplicar nuestras diversiones varios oficiales prisioneros llegaron a la ciudad el príncipe se alegró al ver caras nuevas y consiguió la autorización del gobernador para albergarlos en su casa eran cuatro tres de ellos bastante insignificantes fanáticamente fieles a Napoleón insoportablemente ruidosos pero se compensaban su fanfarronería con sus heridas honorables el cuarto sin embargo era un hombre muy notable tenía entonces 26 años pertenecía a una buena familia tenía un rostro agradable sus maneras eran imprecables nos fijamos en él inmediatamente recibía nuestras atenciones con noble sencillez hablaba poco pero lo que decía siempre tenía fundamento Apolina le gustó porque fue el primero en explicarle claramente las acciones militares y el movimiento de tropas la tranquilizó asegurando que la retirada de las fuerzas rusas no era una huida sin sentido y que preocupaba a los franceses en la misma medida que endurecía a los rusos pero usted no está convencido que su emperador sea invencible le preguntó Polina Senicur le llamaré con el nombre que le dio señor Zakoskin Senicur después de un silencio contestó que dada su situación la sinceridad podría ser embarazosa Polina exigía una respuesta Senicur confesó que la entrada del ejército francés en el mismo corazón de Rusia podría representar un peligro para ellos que la campaña de 1812 parecía estar terminada pero que no significaba nada decisivo terminada repuso Polina sin embargo Napoleón sigue avanzando y nosotros seguimos retrocediendo peor para nosotros contestó Senicur y cambió de conversación Polina tan harta de los vaticinios cobardes como de la estúpida presunción de los vecinos escuchaba con avidez unos juicios que estaban basados en el conocimiento de la materia y en la imparcialidad yo recibía cartas de mi hermano de las cuales no se podía sacar nada en limpio estaban llenas de bromas buenas y malas de preguntas sobre Polina de banales promesas de amor etc al leerlas Polina se impacientaba y se encogía de hombros confiesa que tu Alexi es un hombre totalmente vacío comentaba si en estas circunstancias del campo de batalla consigue escribir unas cartas insignificantes como será su conversación en tiempos de una vida familiar tranquila se equivocaba el vacío de las cartas de mi hermano no provenía de su pobreza interna sino de un prejuicio el más insultante para nosotras suponía que con las mujeres había que utilizar un lenguaje adaptado a la debilidad de su entendimiento y que las materias importantes no nos concernían semejante opinión sería poco correcta en cualquier lugar del mundo pero en nuestro país es además estúpida no hay duda de que las mujeres rusas son más cultas y piensan más que los hombres ocupados Dios sabe con qué llegó la noticia de la batalla de Borodino todos hablaban de la batalla cada cual conocía la noticia más fideligna cada cual tenía la lista de vivos y muertos mi hermano no escribía estábamos sumamente inquietos por fin llegó un correbeidile para anunciarnos que lo habían hecho prisionero pero a Polina le dijo en secreto que lo habían matado Polina se llevó un gran disgusto no estaba enamorada de mi hermano a menudo se enfadaba con él pero en aquel momento lo vio como un mártir un héroe y lloró su muerte ocultándose de mí la encontré varias veces llorando no me sorprendió ya que conocía su enfermiza preocupación por la muerte de nuestra patria todavía no sospechaba de la verdadera causa de su dolor una mañana estaba yo paseando en el jardín Sennicur se hallaba conmigo hablábamos de Polina me daba cuenta de que Sennicur era muy sensible a las extraordinarias cualidades de mi amiga y de que su belleza le había causado una gran impresión le hice ver riéndome que su situación era profundamente romántica un guerrero herido prisionero en el campo enemigo se enamora de la noble dueña del castillo abandona su corazón y al fin recibe su mano no me contestó Sennicur la princesa me ve como enemigo de Rusia y nunca accederá a abandonar su país en ese momento vimos a Polina que iba hacia nosotros por el paseo fuimos a su encuentro Polina se acercaba pasó ligero su palidez me impresionó Moscú está tomada me dijo sin responder al saludo de Sennicur se me encogió el corazón las lágrimas corrieron por mi cara Sennicur callaba con la vista baja los nobles e ilustrados franceses continuó Polina con una voz que temblaba de indignación han celebrado su victoria de una manera dicta han incendiado Moscú lleva dos días en llamas ¿qué dice usted? exclamó Sennicur es imposible espere a la noche contestó Polina secamente quizá vea el resplandor Dios mío esta es su perdición dijo Sennicur pero no ven ustedes que el incendio de Moscú marca el fin del ejército francés que Napoleón no tendrá donde ni cómo mantenerse que se verá obligado a retroceder enseguida por un país arrasado con el invierno encima y un ejército disminuido y descontento ¿cómo han podido pensar que los franceses se han cavado su propia tumba? no son los rusos quienes han incendiado Moscú qué grandeza más terrible y bárbara la suerte está echada su país está fuera de peligro pero ¿qué será de nosotros? ¿qué será de nuestro emperador? no tejo solas Polina y yo no lograbamos salir de nuestro asombro ¿será posible? decía Polina que Sennicur tenga razón y que el incendio de Moscú sea obra nuestra sí es así oh puedo estar orgullosa de ser rusa la humanidad mirará el enorme sacrificio ya no me asusta nuestra ruina nuestro honor está salvado Europa nunca se atreverá a luchar con un pueblo que se corta sus propias manos y quema su capital le brillaban los ojos su voz resonaba en el jardín nos abrazamos y mezclamos lágrimas de noble alegría con apasionadas oraciones por la patria ¿sabes? dijo Polina con aire inspirado tu hermano es feliz no está prisionero alégrate ha muerto por la salvación de Rusia di un grito y caí en sus brazos sin sentido fin kirch ali un cuento de alexander buskin kirch ali era de origen búlgaro kirch ali en turco significa paladín intrépido no conozco su verdadero nombre en toda moldavia sembraba el terror con sus atracos voy a relatar una de sus hazañas para dar una idea de cómo era kirch ali una noche él y el amante mi jalequi atacaron entre los dos un poblado búlgaro lo incendiaron por los dos extremos y pasaron de choza en choza kirch ali degollaba y mi jalequi se llevaba el botín ambos gritaban kirch ali kirch ali kirch ali todos los habitantes huyeron cuando alexandre chiplanti proclamó la rebelión y empezó a reclutar su ejército kirch ali y le llevó a varios antiguos compañeros suyos no tenía muy claro el verdadero objetivo de la etá aérea pero la guerra representaba una oportunidad de enriquecerse por cuenta de los turcos y quizá de los moldavos y eso le parecía evidente alexerran y palanti era un hombre valeroso pero carecía de las cualidades necesarias para desempeñar el papel que había asumido con tanto fervor y tanta imprudencia no sabía imponerse a los hombres que debía mandar estos no los respetaban ni tenían confianza en él después de la afortunada batalla en que murió la flor de la juventud grieca yogarquis olimpos le aconsejó que se retirara y ocupó su lugar y pselanti marchó a caballo hacia la frontera con austria y de allí mandó su maldición a sus hombres a quien llamaban insubordinados cobardes y canallas la mayoría de estos cobardes y canallas murió entre los muros del monasterio secu o bien a orilla del brut luchando desesperadamente contra un enemigo diez veces más fuerte kirk ali estaba en el destacamento de greguica kathukerzen del que se podía repetir lo mismo que se dijo de ipsitlanti la víspera de la batalla sukilani krakruzen pidió permiso al mando ruso para entrar en nuestro recinto el destacamento se quedó sin jefe pero kirk ali sapianos kantagoni y otros no veían necesidad alguna de tener un jefe parece que nadie ha descrito la batalla de sukuliani contando toda la conmovedora verdad imagínense a setecientos arnautes albaneses griegos búlgaros y demás gentuza que no tenían idea alguna del arte militar y que retrocedían ante la caballería turca de quince mil hombres este destacamento se pegó a la orilla del brut y colocó delante dos pequeños cañones encontrados en el patio del hospodar en yasi que solía utilizarse para las albas durante las comidas dedicadas a festejar el santo del hospodar los turcos sin duda alguna habrían querido recurrir a la metralla pero no se atrevían a hacerlo sin el permiso del mando ruso la metralla inevitablemente habría alcanzado nuestra orilla el comandante de nuestro recinto ya fallecido que llevaba cuarenta años en el servicio militar nunca había oído el silbido de una bala pero quiso dios que tuviera la ocasión de hacerlo varias balas pasaron silbando junto a sus oídos el viejecito se enfadó muchísimo y echó una regañina al comandante del regimiento de infantería que se encontraba en el recinto el comandante sin saber qué hacer corrió hacia el río al otro lado del cual caracoleaba la caballería turca y amenazó a los jinetes con el dedo los turcos al verlo dieron la vuelta y se marcharon a galope siguiéndolos el resto del destacamento el comandante que los amenazó con el dedo se llamaba Yorchewski no sé qué ha sido de él sin embargo al día siguiente los turcos atacaron a los etairistas al no atreverse a usar metralla ni balas de cañón decidieron contrariamente a su costumbre actuar con arma blanca la batalla fue cruenta se batieron con alfanjes en el lado turco se vieron lanzas que hasta entonces nunca habían tenido eran lanzas rusas partidarios de nekrasa combatían en las filas turcas los etairistas con el permiso de nuestro soberano podían cruzar el prut y refugiarse en nuestro recinto empezaron a cruzar el río Cantagoni y Sabianos fueron los últimos en quedarse en la orilla turca Kirz Ali herido el día anterior estaba acostado en el recinto ruso Sabianos fue muerto Cantagoni un hombre muy gordo recibió una herida de lanza en la barriga con una mano alzó el sable con la otra agarró la lanza y se la clavó más profundamente de mudo que pudo alcanzar con el sable a su asesino con quien cayó al suelo Todo había terminado Los turcos habían vencido Moldavia estaba limpia unos 600 arnautes se dispersaron por Bezharabia aunque no sabían cómo ganarse el sustento estaban agradecidos a Rusia por su protección llevaban una vida ociosa pero no disoluta Siempre se los podía ver en los cafés de la Vera Sabia medio turca con largo chiubíes que la boca sorbiendo un café Sus chaquetas son arabescos y los rojos zapatos en punta ya empezaban a estar gastados Pero el casquete con penacho seguía aladeado y de los anchos cinturones seguían asomándose alfanges y pistolas Nadie se quejaba de ellos Era imposible imaginar que esos pacíficos pobres eran los bandidos más conocidos de Moldavia compañeros del terrible Kirch Ali y que él mismo estaba entre ellos El pachá que gobernaba en Yasi se enteró de ello y basándose en los tratados de paz exigió que las autoridades rusas se entregaran al bandido La policía empezó a hacer pesquisas Averiguaron que Kirch Ali efectivamente estaba en Kinsinef Lo apresaron en casa de un monje prófugo de noche mientras estaba cenando oscuras con siete camaradas ¿Lo arrestaron? No intentó ocultar la verdad y confesó que era Kirch Ali Aunque añadió Desde que crucé el prud no he tocado ni un pelo de bienes ajenos no he ofendido ni al último gitano Para los turcos para los moldavos para los valacos soy claro está un bandido pero para los rusos soy un huésped Cuando Safianos al quedarse sin metralla entró en nuestro recinto pidiendo a los heridos botones clavos cadenas y empuñaduras de los alfanques para los últimos disparos le di veinte beltskiks y me quedé sin dinero sabe Dios que yo Kirch Ali he vivido de la caridad ¿Por qué ahora los rusos me entregan a mis enemigos? Después de lo cual Kirch Ali se quedó callado y esperó tranquilamente a que se decidiera su suerte No tuvo que esperar mucho tiempo las autoridades que no tienen la obligación de considerar a los bandidos desde el punto de vista romántico y que estaban convencidas de lo justo de la exigencia de los turcos ordenaron que llevaran a Kirch Ali a Yasi Un hombre inteligente y sensible que en aquella época era un joven funcionario desconocido y que ahora ocupa un puesto importante me describió vivamente la partida de Kirch Ali En la puerta de la cárcel había un carutza de correos Es posible que no sepan ustedes que es un carutza Es un pequeño carro de bimbre al que todavía hace poco tiempo solían enganchar seis u ocho rocines Un moldavo bigotudo y con gorros de borregos se montaba en uno de los rocines gritaba y chasqueaba el látigo a cada instante y los jacos corrían a un trote bastante considerable Si uno de ellos empezaba a quedarse rezagado lo desenganchaba con terribles maldiciones y lo dejaba tirado en el camino sin preocuparse por su suerte A la vuelta estaba seguro de encontrarlo en el mismo sitio pasiendo tranquilamente en la verda estepa Ocurría con frecuencia que un viajero que había salido de una estación de postas con ocho caballos llegaba la otra con dos Esto pasaba hace unos 15 años Ahora en Bessarabia rusificada ha adoptado los arneses rusos y el carro ruso Una de esas caruzas estaba parada a la puerta de la cárcel en 1821 hacia finales del mes de septiembre rodeaban la caruza judías desaliñadas con zapatos en chancleta arnautes con sus ropas pintorescas esbeltas moldadas llevando en brazos a niños con ojos muy negros Los hombres guardaban silencio y las mujeres inquietas esperaban algo Se abrieron las puertas y varios oficiales de policía salieron a la calle Aparecieron detrás dos soldados que llevaban a Kitz alí encadenado Parecía tener unos 30 años Las facciones de su rostro moreno eran correctas y duras Era alto ancho de hombros y en general daba la impresión de una extraordinaria fuerza física Un turbante multicolor echado hacia un lado le cubría la cabeza un cinturón ancho rodeaba su esbelta cintura un duermán de grueso paño azul una camisa de amplios pliegues que le llegaban encima de las rodillas y unos bonitos zapatos completaban su atuendo Tenía un aire orgulloso y tranquilo Uno de los funcionarios un vejete de cara roja y uniforme desteñido del que colgaban unos botones agarró con unas gafas de plomo la protuberancia púrpura que le hacía la nariz desenrolló un papel y con voz gangosa se puso a leer en Moldavo De vez en cuando echaba una mirada arrogante a Kirch Ali a quien aparentemente hacía referencia al papel Kirch Ali lo escuchaba atentamente El funcionario acabó la lectura dobló el papel pegó un grito amenazador a la gente para que dejara paso y mandó que acercaran la caruza en ese momento se le dirigió Kirch Ali y le dijo varias palabras en Moldavo le temblaba la voz se le demudó el semblante se echó a llorar y cayó a los pies del funcionario de policía haciendo sonar sus cadenas El funcionario de policía asustado se echó hacia atrás Los soldados intentaron levantar a Kirch Ali pero este se puso de pie solo levantó las cadenas subió a la caruza y gritó ¡Vamos! Un gerdarme se sentó a su lado el moldavo sacudió el látigo y la caruza se puso en marcha ¿Qué le dijo Kirch Ali? preguntó el joven funcionario al policía Verá usted Me pidió dijo riendo el policía que me ocupara de su mujer y su niño que viven cerca de Quilia en un poblado búlgaro tiene miedo de que sufran por su culpa Una gente muy tonta señor El relato del joven funcionario me conmovió profundamente Me daba lástima el pobre Kirch Ali Durante mucho tiempo no supe nada de él Al cabo de varios años me encontré al joven funcionario Nos pusimos a hablar del pasado ¿Y su amigo Kirch Ali? pregunté ¿Sabe qué ha sido de él? ¿Cómo no? contestó él y me contó lo siguiente Una vez traído a Yassi Kirch Ali fue llevado ante el Pachá quien lo condenó a ser empalado Aplazaron la ejecución hasta que no sé qué fiesta Entre tanto lo encerraron en la cárcel Guardaban al prisionero siete turcos gente simple y en el fondo de su corazón tan bandidos como Kirch Ali lo respetaban y con una avidez propia de todo el oriente escuchaban sus maravillosas historias Entre la guardia y el prisionero se estableció una estrecha unión Un día les dijo Kirch Ali Hermanos está llegando mi hora nadie puede escapar de su suerte pronto me separaré de vosotros quisiera dejaros algún recuerdo Los turcos lo escuchaban embelezados Hermanos continuó Kirch Ali Hace tres años cuando merodeaba con el difunto Migrimlaqui enterramos en la estepa cerca de Yasi una olla con gavilnas por lo que se ve ni él ni yo vamos a poder echar mano a esa olla pues bien quiero que os quedéis con el dinero y los repartáis como buenos amigos Los turcos casi se vuelven locos se pusieron a discutir cómo podrían encontrar el lugar después de mucho pensar decidieron que los llevara el propio Kirch Ali Se hizo de noche Los turcos quitaron las cadenas de los pies del preso le ataron las manos con una cuerda y salieron con él de la ciudad dirigiéndose a la estepa Kirch Ali los condujo siguiendo la misma dirección de un túmulo a otro caminaron durante mucho rato al fin Kirch Ali se detuvo junto a una gran piedra midió doce pasos hacia el mediodía pisó fuerte y dijo aquí los turcos se pusieron manos a la obra cuatro sacaron sus alfajares y empezaron a cavar la tierra tres montaron guardia Kirch Ali se sentó en la piedra y se puso a mirar su trabajo ¿qué tal? ¿falta mucho? preguntaba ¿ya lo habéis encontrado? todavía no contestaba los turcos y trabajaban tan afanosamente que chorreaban sudor Kirch Ali empezó a dar muestras de impaciencia ¿qué gente? decía ni siquiera saben cavar yo lo habría despachado en dos minutos a ver muchachos desatadme las manos y dadme un alfanje los turcos se pusieron a pensar y a discutir ¿por qué no? decidieron le desatamos las manos y le damos un alfanje ¿qué puede pasar? está solo contra siete y le desataron las manos y le dieron un alfaje por fin Kirch Ali estaba libre y armado ¿qué no habrá sentido? empezó a acabar con gran destreza los guardias le ayudaban de pronto clavó el alfaje en uno de ellos y dejando el acero en su pecho agarró las dos pistolas que el turco tenía en el cinturón los otros seis al ver a Kirch Ali armado con dos pistolas se echaron a correr hoy día Kirch Ali se dedica al saqueo cerca de Chasi hace poco escribió al hospodar exigiendo que le pagaran cinco mil ley y amenazando con que en el caso de que no le pagaran incendiaría ya si llegaría hasta el propio hospodar le fueron transmitidos los cinco mil ley ¿qué les parece Kirch Ali? fin cuento romano por Alexander Puskin César viajaba Tito Petronio y yo lo seguíamos a distancia tras la puesta de sol los esclavos armaban la tienda colocaban las camas donde nos reclinábamos para disfrutar del banquete y charlar alegremente al amanecer volvíamos a ponernos en marcha y nos dormíamos dulcemente cada uno en su litera fatigados por el calor y los placeres nocturnos llegamos a Cumas y cuando ya nos disponíamos a seguir el camino llegó un emisario de Nerón traía para Petronio una orden del César de retornar a Roma y esperar allí a que se decidiera su suerte a consecuencia de una odiosa acusación nos quedamos paralizados por el horror solamente Petronio escuchó el veredicto con indiferencia y anunció su intención de quedarse en Cumas mandó a su esclavo predilecto a que eligiera y alquilar a una casa y esperando a que regresara se quedó en un bosque de cipres dedicado a las euménides los rodeamos inquietos Flavio Urelio preguntó cuánto tiempo pensaba permanecer en Cumas y si no temía irritar a Nerón con su desobediencia no sólo no tengo la intención de desobedecerlo contestó Petronio con una sonrisa sino que pienso adelantarme a sus deseos sin embargo amigos míos os aconsejo que regreséis en un día claro el viajero descansa a la sombra del roble pero durante la tormenta se aleja del árbol prudentemente por temor a los rayos todos expresamos el deseo de quedarnos con él y Petronio nos dio las gracias afablemente volvió el criado y nos condujo a la casa que había elegido estaba a las afueras de la ciudad cuidaba la casa un viejo liberto en ausencia del dueño quien se había marchado de Italia hacía años vigilaba varios esclavos que se ocupaban de la limpieza de la casa y de los jardines en el amplio pórtico encontramos estatuas de las siete musas y junto a la puerta a dos centauros Petronio se detuvo ante la entrada de mármol y leyó el saludo grabado en la piedra vale salve una melancólica sonrisa se dibujó en su rostro el viejo administrador lo llevó a la biblioteca donde examinamos varios rollos y luego entramos en la alcoba del dueño la decoración era sencilla no había más que dos estatuas de familia una representaba a una matrona sentada en una butaca y la otra a una niña jugando a la pelota en la mesilla junto a la cama había un pequeño candil Petronio se quedó a reposar y se despidió de nosotros invitándonos a reunirnos con él por la noche yo no podía conciliar el sueño mi alma estaba llena de tristeza veía en Petronio no sólo a un generoso benefactor sino también a un amigo sinceramente apegado a mí despetaba su gran inteligencia amaba su hermosa alma mis conversaciones con él me ayudaban a entender el mundo y a los hombres yo que no conocía más por las reflexiones del divino Platón que por mi propia experiencia sus juicios solían ser rápidos y certeros la indiferencia hacia todo lo salvaba de la parcialidad y la sinceridad con respecto a sí mismo lo hacía perspicaz la vida no podía ofrecerle nada nuevo había conocido todos los placeres sus sentimientos dormitaban embotados por la costumbre pero su entendimiento conservaba una frescura sorprendente le gustaba el juego de las ideas y también la armonía de las palabras escuchaba gustoso disquisiciones filosóficas y escribía versos que nada tenían que envidiar a Cátulo bajé al jardín y estuve largo rato vagando por los sinuosos senderos ocultos por la sombra de los viejos árboles me senté en un banco bajo la sombra de un hermoso álamo junto al cual había una estatua de un joven sátiro cortando caña queriendo distraerme de alguna manera de mis tristes pensamientos saqué unas tablillas y traduje una oda de anacreonte que guardo en la memoria como recuerdo de ese día tan melancólico se han vuelto blancos y escasos mis rizos honor de mi cabeza se mueven los dientes en las encías y se ha apagado el fuego de mis ojos no me quedan por despedir muchos días de la dulce vida con rigor lleva la cuenta la parca y el tártaro espera ya mi sombra terrible es bajo tierra el frío de la bóveda la entrada está abierta para todos más no hay salida para nadie todos entran y nadie los recuerda el sol se deslizaba hacia poniente fui a ver a Petronio lo encontré en la biblioteca andaba por la habitación acompañado de su médico septimio Petronio al verme se detuvo y dijo en tono de broma a los caballos veloces los reconocen por el hierro a los partos orgullosos por sus largos corros a los enamorados felices los reconozco por sus ojos lo has adivinado lo has adivinado le dije a Petronio dándole mis tablillas leyó mis versos una sombra de ensimismamiento cruzó su rostro y se disipó inmediatamente cuando leo poemas como este dijo Petronio siempre siento curiosidad por saber cómo murieron aquellos a quienes tanto impresionaba la idea de la muerte Anacreón te asegura que le horroriza Tártaro pero no le creo cómo no creo en la cobardía de Horacio ¿conocéis esta oda? ¿Quién es el Dios que me ha devuelto a aquel con quien compartí las primeras campañas y los horrores de las batallas cuando en pos del fantasma de la libertad nos llevaba el temerario bruto con quien olvidaba en la tienda los temores guerreros con una copa ungiendo con mirra de siria los rizos trenzados con hiedra ¿recuerdas la hora de la terrible batalla en que yo temeroso quirita corri quiritando el escudo sin honor profiriendo rezos y promesas qué miedo el mío como corría pero el mismo Hermes con una nube súbita me cubrió y me llevó lejos y me salvó de una muerte segura el astuto poeta quiso hacer reír a Augusto y a mecenas con su cobardía para no recordarles al corri legionario de Casio y de Bruto digan lo que digan me parece más sincero cuando dice es dulce y hermoso morir por la patria fin mi destino está sellado me caso un cuento de Alexander Puskin mi destino está sellado me caso la mujer que he amado durante dos años enteros a la que buscaban mis ojos en todas partes con quien encontrarse me parecía la mejor dicha dios mío casi es mía la espera de la respuesta definitiva fue el sentimiento más doloroso de mi vida la espera de la última carta que se juega los remortimientos de conciencia el sueño antes de un duelo todo eso no es nada en comparación con lo que he pasado no sólo temía que me rechazara uno de mis amigos solía decir no comprendo cómo se puede pedir la mano de alguien si tienes la seguridad de que no te va a rechazar casarse se dice pronto la mayoría de la gente ve en el matrimonio chalets comprados a crédito un coche nuevo una bata rosa otros la dote y una vida ordenada otros se casan porque sí porque todos se casan y porque han cumplido treinta años pregúntenles qué es el matrimonio y contestarán con un epígrama trivial me caso es decir sacrifico mi independencia mi despreocupación y frívola independencia mis lujosas costumbres los viajes sin propósito alguno la soledad la inconstancia estoy dispuesto a multiplicar por dos una vida que ya de por sí es incompleta nunca me he afanado por encontrar la felicidad podía vivir sin ella ahora necesito para dos y dónde conseguirla mientras no estoy casado cuáles son mis obligaciones tengo un tío enfermo a quien casi nunca veo si voy a verlo se alegra mucho si no voy me justifica el muy bribón es joven tiene otras cosas que hacer no mantengo correspondencia con nadie pago mis deudas todos los meses por las mañanas me levanto cuando quiero recibo a quien quiero si se me ocurre dar un paseo me encillan a mi dócil y lista Jenny y me voy por las callejuelas mirando por las ventanas de las pequeñas casas hay una familia sentada alrededor del samovar allí se ve un criado barriendo los cuartos más allá hay una niña estudiando piano a su lado un profesor de música machacón la niña vuelve hacia mí su cara distraída el profesor la riñe yo sigo de largo al paso vuelvo a casa y me pongo a ordenar libros papeles o mi tocador me visto con poco cuidado si voy de visita y con todo el esmero posible si ceno en un restaurante donde leo una novela nueva o revistas si walters good o cooper no han escrito nada y en los periódicos no hay ningún nuevo proceso criminal pido una botella de champán en un cubo de hielo miro como se enfría la copa bebo despacio contento de que la cena me cueste diecisiete rublos y de poder permitirme semejante capricho voy al teatro busco en un palco un atuendo extraordinario unos ojos negros intercambiamos una mirada y estoy ocupado hasta la hora de marcharme pero la noche es rodeado de bullicio en un lugar donde se reúne toda la ciudad donde lo veo todo y a todos y nadie se fija en mí o bien en un círculo amable y selecto donde hablo de mí mismo y donde me escuchan vuelvo tarde me duermo leyendo un buen libro al día siguiente de nuevo salgo a pasear a caballo por las callejuelas junto a la casa de la niña del piano está aprendiendo la lección del día anterior me mira como si me conociera y se echa a reír esta es mi vida de soltero si me rechazan pensaba me iré a países lejanos y ya me veía en un piróscafo junto a mí hay un ir y venir de gentes que se despiden llevan maletas miran la hora el piróscafo se pone en marcha la fresca brisa de mar me da en la cara me quedo largo rato mirando la orilla que se aleja my native land adieu una joven que está mirado se marea esto da a su pálido rostro una expresión de lánguida ternura me pide un vaso de agua gracias a dios tengo algo que hacer hasta cronsdat en este momento me dieron una nota la respuesta a mi carta con palabras amables no hay duda mi proposición está aceptada na den ka mi ángel es mía todas las tristes dudas se esfumaron ante ese pensamiento paradisíaco me lanzo al coche voy a galope allí está la casa entro en el vestíbulo por el recibimiento precipitado de los criados me doy cuenta de que soy el novio me siento turbado esta gente conoce mi corazón hablaban de mi amor en su lenguaje de siervos el padre y la madre estaban en la sala el primero me recibió tocó los brazos abiertos sacó de bolsillo un pañuelo quiso llorar pero no pudo y decidió sonarse la madre tenía los ojos rojos llamaron a na den ka entró válida y cohibida el padre salió y trajo las imágenes de nicolás tamaturgo y de la virgen de kazán nos bendijeron na den ka me dio una mano fría e inerte la madre se puso a hablar de la dote el padre de la aldea de la provincia de saratov ya era el novio por tanto ya no es el secreto de los corazones hoy es una noticia doméstica y mañana la publicarán los cuatro vientos de la misma manera un poema meditado en soledad en las noches de verano a la luz de la luna se vende más tarde en una librería y es criticado en las revistas por unos necios todos se complacen con mi dicha todos me felicitan todos me quieren todo el mundo me ofrece favores el uno su casa el otro un préstamo el tercero la sella de un comerciante de chalet de Bucara hay quien se preocupa por lo numeroso de mi futura familia y me ofrece doce docenas de guantes con el retrato de Emily Stone Tank los jóvenes empiezan a tratarme con circunspección ya me respetan como un enemigo las damas al hablar conmigo celebran mi elección pero a mis espaldas se compadecen de mi novia pobre es tan joven tan inocente y él tan frívolo tan disoluto confieso que ya estoy empezando a hartarme me gusta la costumbre de no sé qué pueblo antiguo el novio raptaba en secreto a la novia al día siguiente la presentaba a las chismosas de la ciudad como su esposa en nuestra sociedad preparan para la felicidad familiar con anuncios impresos regalos que conoce toda la ciudad cartas formales visitas dicho de otro modo con toda clase de ostentaciones fin de la ciudad novia a la 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 la